Bien y bien y bien mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a Magiblog.tk Estamos de nuevo con el mazo del suscriptor y hoy tenemos el mazo de un buen amigo de Edwin Cordero que nos trae esta selesnia de encantamientos. Se está empezando a ver mucho la selesnia de encantamientos, de hecho incluso la están llamando Boggles por una criatura que se juega mucho en Modern en un mazo que es de encantamientos es una criatura que no puede ser objetivo de hechizos y habilidades y entonces se le ponen muchos encantamientos encima, se le da dañar primero, volar, arrollar, lo que sea y al final pega de 10 o de 15, vínculo vital y no, como no la puedes hacer objetivo no la puedes matar y eso te mata en el tercer o cuarto turno, súper rápido, de ahí viene el nombre de Boggles pero esta en particular no es la de Boggles, de hecho en los próximos días va a haber bastantes mazos de Boggles aquí en el canal o de auras o de encantamientos, tengo un plan para la semana que viene la semana que viene va a estar interesante. De momento hoy nos conformamos con el mazo de Edwin Cordero, muchísimas gracias por haberlo enviado seguro que está muy bien, lo vamos a ver a continuación, es un mazo que me está... nada más verlo me llamó la atención, por eso está aquí en la sección, ya sabéis que me enviáis muchos mazos pero solo unos pocos pueden llegar a aparecer aquí, lo siento, me gustaría que saliesen todos pero sabéis que es imposible por tiempo, subo todos los días vídeo especial de mazo del suscriptor además del vídeo oficial del canal, así que ya digo, o sea, más no puedo hacer. Vale, como digo, Selesnia, de encantamientos, Gansa Dorada, yo no voy a modificar el mazo a lo mejor vamos a hacer un poco lo que me habéis dicho en los comentarios también, que os gusta más, ¿no? lo juego tal cual me lo ha mandado Edwin y luego pues si acaso propongo alguna mejora, alguna modificación o lo que sea, ¿no? De hecho ya se me está ocurriendo una, yo quitaría las Gansas Doradas para meter al Seide de la riqueza vital que creo que tiene más sinergia en este mazo. Pero vamos, obviamente él lleva Gansa Dorada para acelerar el maná, Místico del Cielo Estrellado que es una gran opción para los temas de los mazos de encantamientos, te cuesta uno menos lanzar los encantamientos y siempre que un encantamiento vaya al cementerio, bueno, que tú controles, le pones un contador más uno, más uno hasta de Místico así que digamos que tiene esa doble funcionalidad, reducir costes y crecer. Emara, porque es una mezcla también el mazo, aunque sea de encantamientos también lleva un poco toque de poner tokens, ¿vale? de fichas, entonces por eso no sé si voy a poder modificar mucho el mazo porque o me cargo los encantamientos o me cargo los tokens, yo creo que ahí no hay término medio. El nacimiento de Meletis, un encantamiento muy bueno, sobre todo contra mazos agro porque te busca una de anurita, luego te pone un 0-4 para ir bloqueando y luego además te hace ganar dos vidas, mucho valor, como suelo decir, en una sola carta y por eso lleva cuatro copias, ¿no? También un par de copias de La captura de los titanes que dice primer episodio, es una saga, el primer episodio cada jugador pone las tres primeras cartas de su cementerio, de su biblioteca, perdón, en su cementerio lo importante viene a continuación, exilia estas dos cartas objetivas de los cementerios y por cada carta exiliada ganas una vida y por último, el tercer episodio, regresa la carta de criatura o tierra objetivo de tu cementerio a tu mano. Vale, ahora veremos un poco las sinergias que pueden tener esta carta pero estaba pensando si... Esto es desde el campo de batalla, no, no, pensaba que a lo mejor tenía sinergia pero no, esto solamente crece cuando el encantamiento va del juego al cementerio no crecería con esto, ¿vale? Por si acaso digo, uy, a ver si me había pasado esto por alto y es importante realmente esta carta la lleva un poco más que nada porque es un encantamiento más que por la calidad que te vaya a aportar realmente, ¿no? Bueno, obviamente si es un mazo con verde y de encantamientos tienes que llevar campeona, se te sana, esta carta por sí misma gana la partida si la pones en juego y no muere, la cantidad de ventaja de cartas que te va a dar y lo que va a crecer gana la partida por eso decía que la Alseide, al ser encantamiento, tiene más sinergia con esto y además lo protege, mucho mejor que un ganso o incluso que la captura de los titanes, ¿no? Bien, ya también cuatro copias de los primeros juegos heroanianos es que era difícil de decir, había que pensárselo un segundito Vale, esta carta sí que es buena, esta carta sí que es buena se está jugando un poquitito, sobre todo en mazos con... mazos tipo selesnia de encantamientos, lógicamente pero en este mazo me gusta cuesta tres, eso sí, pero en el primer episodio te pone un 1-1 en el segundo episodio pone tres contadores sobre una criatura sea la que sea, incluso sobre una gansa a lo mejor mete la gansa un poco pensando, ah, pues le doy bola como vuela le doy tres contadores más 1-1 y gano atacando con la gansa, ¿no? Y luego si controlas una criatura de fuerza 4 o más lo cual en este mazo es relativamente fácil pues robas dos cartas, lo cual es mucha ventaja Cuarto y último episodio pues lo que hace es crear una ficha de oro que ahí está la ficha de oro, simplemente la sacrificas y da mana de cualquier color, que también es útil, ¿no? Pero bueno, como esto va a ocurrir en el octavo turno o en el sexto, séptimo turno, octavo pues realmente no tiene tampoco tanto valor esa ficha Vale, me gusta mucho que lleve Arconte de la Gracia Solar de hecho, yo apostaría por más Arcontes de la Gracia Solar Y otra carta que puede funcionar bien sería Ojos de Loca Ojos de Vigía, se llama, puede ser en español el nombre, ahora lo buscaremos Podría funcionar, meter más Ojos de Loca y olvidarte de la parte de Tokens, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué digo la parte de Tokens? Bueno, lo vais a ver, pero lo estáis viendo ya lo tenéis delante, o sea lleva Visitación Divina lleva la Emara lleva Trostani Emara es especialmente buena si tienes cartas de convocar por eso lleva también cuatro Tribunales del Cónclave una copia de Kalyx una copia random de Kalyx que es un buen Planeswalker no sé si al final acabará viendo juego pero desde luego si ve juego en algún mazo tiene que ser un mazo celestia de encantamientos, perdón desde luego, ¿no? y bueno, pues como decíamos, los dos Trostanis que ponen Tokens les dan vínculo vital más uno, más uno a todas tus criaturas o sea mucho valor también en una sola carta y por último lleva una copia de Elspez Vence a la Muerte que cada vez que he visto esta carta en acción me ha parecido mejor o sea, me parece un cartonazo brutal pues eso una carta del nivel de de me saldrá la palabra del Gran Anciano Renacido esa carta que era de Dominaria si no recuerdo mal era de Dominaria que se jugó que era buena pero creo que esta carta es un poco mejor porque exilia directamente el permanente que tú quieres ¿vale? de coste tres o más pero lo exilia y y en este metajuego yo creo que tiene más calidad luego las tierras que lleva bueno, pues las tierras normales y corrientes vamos a hacer lo siguiente a partir de ahora todos los mazos del suscriptor los voy a poner siempre en la descripción del vídeo ¿vale? porque es una cosa que también he notado que hacía falta ¿vale? así que vale, este es el mazo que vamos a jugar me voy a mazos mazo de Edwin Cordero donde lo tenemos aquí lo voy a exportar tal cual me lo ha mandado Edwin lo me lo apunto por aquí y luego en la descripción del vídeo justo debajo os voy a dejar este mazo y luego si acaso pues también la modificación que yo haga si es que llevo a modificar el mazo ¿vale? vamos a probarlo y a lo mejor digo ah pues no hay que modificar nada lo podemos dejar así así que vamos a jugarlo también por cierto en la descripción del vídeo hay un montón de enlaces interesantes por ejemplo a mis redes sociales y cosas así ¿no? que os pueden venir ahí lo tenemos y recuerdo también que todas las noches de lunes a jueves estoy en directo en Twitch también ahí tienes el enlace en la descripción si os queréis pasar por ahí a saludar genial además estamos haciendo sorteos estos días todos los días un par de sorteitos estamos haciendo estamos sorteando códigos de 6 sobres de Teros que os pueden venir guay ¿no? esta mano está bien qué pena que no tengamos un bosquecito para hacer mana gansa pero tampoco está tan mal ¿no? o sea se acentúa el problema de las tierras con este segundo pasaje de leyenda pero lo que veo me gusta si es un mazo de control bueno una dimir de control creo que es incluso más difícil de ganar una dimir de control para nuestro mazo empezamos mal vamos a buscarnos el bosque que nos hace falta bien y claro el místico funciona muy bien cuando las sagas mueren pues el místico empieza a crecer pero solo a partir de ahí claro supongo que lo más inteligente es jugar el místico en este segundo turno que va a morir te lo van a matar pero bueno es que ya digo una dimir de control es un mal peirin o sea el mazo del suscriptor está bien pero está mejor cuando no te enfrentas a un mazo tier 1 tiene pinta de ser un tier 1 una dimir de control o una esper a lo mejor aún no hemos visto el color blanco y lo lleva mola más cuando te enfrentas esto suele ser más de dimir pero puedo llevarlo también a esper así que no significa nada pues como os decía vamos con el místico del cielo estrellado se ha tirado al cementerio un desdén del tirano un anticriaturas lo cual puede indicar que tiene más anticriaturas en mano vale vale ya corrijo no es de control no es un tier 1 es un mazo random y fijaos que esto nos cuesta 2 que esto nos cuesta 1 y el tribunal del conclave lo podemos jugar el siguiente turno yo creo que es por lo que voy a optar no nos da el maná no nos da el maná o sea que o jugamos esto esto está guay llevará anticriaturas ha tirado anticriaturas al cementerio yo diría que tiene alguna anticriatura seguramente se lo decía por poner los contadores más uno más uno a esto y tirar para adelante así que como huele a que tiene anticriaturas no voy a forzar el místico el místico del cielo estrellado ahora vamos simplemente a desarrollar la partida a desarrollar la mesa y además tenemos un tribunal el trostani lo podemos jugar el siguiente turno llevará iras puede que lleve iras pero me voy a arriesgar o sea puede llevar algún ritual de lojín vale ya vemos que es una dimir de dekeo no es un mazo muy bueno pero te puede ganar perfectamente de hecho aquí en el canal no os ha ocurrido 100 veces vale no creo que tenga en mano un ritual de lojín si ha jugado una gargola que cuesta 2 porque se la mataría se la mataría a sí mismo ahí está el descendente no veis hemos hecho bien en no jugar esto sobre el místico del cielo estrellado vale aquí ponemos un 0-4 ah nos ha tirado el trostani me acabo de dar cuenta digo ¿dónde está mi trostani? es verdad que rabia claro cualquier cosa que veamos que dejemos en el top con adivinar o con cualquier cosa de ese estilo nos la va a quitar siempre con los secretos ahogados tenemos ya 7 cartas en el cementerio esto nos puede empezar a atacar vamos a jugar tierra tengo dos opciones o le hacemos tribunal del conclave a esto lo que he hecho daba igual la verdad le vamos a quitar los secretos ahogados porque es su principal win condition de acuerdo ese es mi plan esa es mi idea y atacándonos pues bueno a ver atacándonos nos puede llegar a ganar pero lo veo difícil vamos a quitar la win condition principal que son los secretos ahogados y a ver si pudiésemos ganar la partida además son cuatro turnos seguro que entre las vidas que podemos ganar y el removal podemos hacer cosas voy a sacrificar esto para ganar tres vidas ahora porque ya este mana extra del ganso no lo vamos a necesitar y este mana que nos sobra pues también lo utilizamos tenemos nos hemos robado todas las tierras del mundo ganamos esas dos vidillas como os decía antes vamos a aprovechar y yo creo esto es un muro no puedo atacar vale es defensor vale oh counter nos ha dolido pues nada nos hemos robado todas las tierras del mundo nos quedan 38 cartas en el mazo así que no hay peligro nos hemos robado demasiadas 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 tierras y no sé yo si vamos a a tener muchas más opciones ¿no? aquí el oponente roba un montón voy a poner el token de comida así ya pasa la prioridad corriendo y no perdemos aquí mucho el tiempo podemos ganar tres vidas por turno con la gansa dorada o sea que esto es como si pegase de dos y mana nos sobra para andar poniendo token y sacrificándolo así que joder no puede ser nos ha echado contra los dos hechizos que hemos jugado prácticamente o quitacartas o anticriaturas y nos hemos quedado en mesa con una gansa dorada y un muro 0-4 que no hacen nada y eso sí tierras todas las que queráis todas las tierras que queramos hemos tenido un poquillo de mala suerte con esta partida me gusta mucho la idea de los de los de los pegasos los pegasos creo que pueden ganar bastantes partidas ellos solitos no me gusta mucho la gansa de este mazo como ya he dicho la estamos usando y una al 6 de que es la que yo decía para sustituirlo no habría hecho mucho más que lo que está haciendo este gano bueno habría hecho menos en esta partida pero como digo creo que tiene más venga ya no puede ser esta partida está perdida o sea vamos a jugar a la siguiente porque si no si pierdo ahora otros 5 minutos hasta que nos mate el oponente el vídeo se hace demasiado largo la gente se aburre y quiero que tengan un tiempo prudencial esta partida está perdida o sea él ya nos mataba vamos a echar un ojillo al mazo la hemos jugado ya sé uy este no es es esta la de Dwing Cordero y como os decía si es que es bastante bastante obvio como mínimo la Alseide yo las gansas no las veo claras yo quitaría las gansas y me traería la Alseide como mínimo me gustan mucho los arcontes entonces el arconte este al menos que os parece tres copias ¿no? me faltan pues lo creo me faltan todavía no tenía todavía cuatro arcontes de estos me faltaban solo tenía dos bueno pues lo creamos y ya está que para eso están los comodines todavía tengo bastantes comodines raros bueno entonces ahora mismo estaríamos en 62 cartas por cierto el número de tierras que estaba llevando Edwin 24 tierras nos hemos robado muchísimas pero bueno me parece lo correcto tres visitaciones divinas porque el mazo está muy orientado a a tokens pero es que claro es que o vas a una cosa o vas a otra me gusta mucho la Elspez vence a la muerte o sea yo metería por lo menos por lo menos tres Elspez vence a la muerte y ya digo quizás quizás la opción de los tokens de criatura de hecho fijaos que ah bueno también llevaba las gansas porque la gansa pone un token de comida que tiene sinergia con el la visitación divina pero ya digo es que vas a demasiados palos ¿no? o sea y las hemaras no tienen demasiado sentido en este mazo tal cual está vale entonces ahora mismo es un mazo de hecho vamos a meter el cuarto arconte ahora que lo pienso tal como estamos modificando el mazo estos cuatro arcontes van a ir van a ir muy pero que muy bien otra carta que va muy bien son los ojos de loca ojos de loca porque es un encantamiento que puedes jugar y rejugar vale y puedes ponerlo sobre cualquier cosa pero sobre todo sobre el campeón se te sana funciona sobre el místico podría funcionar no me gusta mucho esta carta no le veo demasiado demasiada sinergia ni demasiado sentido es un encantamiento pero lo voy a quitar vale ¿qué es lo que nos falta? claro nos falta un arconte así que lo vamos a canjear el código digo el código el comodín y bueno a ver a lo mejor me he cargado el mazo a lo mejor no pero vamos a hacer lo que hemos hecho antes vale vamos a mazos el mazo de Edwin lo voy a exportar y vamos a echar una segunda partida ahora con mis modificaciones ya digo la partida anterior no ha sido muy legítima o sea es decir es que no nos ha salido nada una notificación wrongs wrongs psi nuevo seguidor muchísimas gracias por seguirme vamos a jugar ahora otra partidita más a ver si nos gusta la baraja ya digo antes tampoco veo que estuviese mal lo que pasa es que hemos tenido mala suerte robando vamos a probar ahora con estas modificaciones y a lo mejor le mola a Edwin las modificaciones y ya que cada uno elija a lo mejor a unos les molan más un estilo a otros les mola otro pues por lo menos presentamos un mazo del suscriptor y yo propongo una pequeña alternativa una modificación una mejora o lo que sea yo digo la opción de los de los tokens con visitación divina también me parecía totalmente buena yo digo hasta los tokens de comida que pone el ganso se convierten en ángeles 4-4 con visitación divina pero como que son cartas muy dispares en general o sea que son como de estrategias distintas vamos a ver más orientado a encantamientos que es un poco lo más novedoso porque mazos de tokens y tal pues ya llevamos mucho tiempo jugándolos y los hemos visto mil veces vamos a ver qué pasa con esta mano voy a salir de criatura a criatura a criatura si es un mazo ahora veremos una monorret o algo por el estilo la mano que tenemos puede ser buena voy a salir de bicho 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 ya digo si es un mazo de control pues es que es lo que tenemos tenemos bichos pues hay que jugarlos pero tenemos toda la curva que se dice mira una monorroja coste 1 coste 2 coste 3 coste 4 no ha atacado qué gracioso en el fondo merece la pena claro no atacar porque me quita una vida y yo se la quito a él y encima la recupero la mía entonces por eso es mejor dejar el campeón ferviente bloqueando vale ahí cae nuestro nuestro místico del cielo estrellated este bloqueo es tentador pero dudo que nos pueda matar la campeona setesana tiene pocos hechizos que hagan ya 3 de daño voy a bloquear vamos a bloquear vamos a ahorrar un montón de vidas con este bloqueo oh buen robo voy a pagar las 2 vidas porque como digo es muy poco probable que nos pueda matar la campeona setesana los hechizos que lleva la monorred son generalmente de daño 2 o sea choque y gigante aplasta huesos y fijaos lo que viene a continuación ojos de loca ojos de centinela dije antes ojos de vigía y es ojos de centinela aquí nos comemos un ataque de 4 pero a partir del siguiente turno más 1 más 1 2 veces no bloqueamos podemos jugar 2 cartas y a lo mejor el calyx el siguiente turno el cuarto turno bueno el quinto turno sería ya ah bueno va a ser que robamos ojo eh que robamos carta con la campeona setesana es que esta carta fijaos va a ser un 3-5 que no se gira al atacar vale estaría guay robar alguna alguna tierra más no hemos tenido suerte nos falta la cuarta tierra porque fijaos que todos los hechizos que llevamos hizo que tenía 24 tierras al mazo no me he fijado en las tierras por cierto he dado por hecho que las tierras que lleva Edwin son las adecuadas las correctas y me he olvidado de fijarme mucho en ellas da la sensación de que tiene todas las tierras ¿no? bueno tengo aquí en el bloc de notas apuntadas las tierras vale nos mata el 2-2 no pasa nada ya no ataca esta tierra es muy importante no sé si jugar el arconte ojo es que el arconte le da vínculo vital a los pegasos o jugar el calyx y matar un camp eso no tiene mucho sentido si juego el calyx es para darle más uno sí lo vamos a hacer primero atacaremos no hay lightning bolt en este formato vamos a pagar dos vidas vamos a poner la calyx en mesa vamos a usar el más uno este turno y entonces cogemos a perfecto tragos ojos de loca que es perfecto para hacer arconte más ojos de loca sobre la campeona setesana y game over y además podemos usar el calyx para exiliar una de sus criaturas y decide conceder oye ha molado ha estado bien contra un ámono red ojo y le ha salido lo que tiene que salir por dos campeones fervientes el trasgo ese con prisa que se puede hacer inbloqueable y un choque o sea es lo habitual ¿no? bueno pues ya digo el mazo me gusta la versión de Edwin me gusta la versión que os he propuesto yo más orientada a encantamientos parece casi una una boggles de esas que os hablaba de encantamientos y tal pero manteniendo un poco su estilo ¿no? pues su arconte su tal y las tierras que decía mira no bueno a lo mejor Edwin ha decidido no llevar muchos templos porque los templos entran en un juego girados y tampoco los quiere lo que sí lleva son cuatro pasajes de leyenda dos zonas de explosión las tierras yo las zonas de explosión no les ve mucho sentido en este mazo porque a lo mejor matas a algún permanente del oponente pero también te vas a matar tus propios permanentes ¿no? con esto recuperas criatura o plainswalker del cementerio mira yo he quitado dos tierras ahora mismo se podría meter un calyx o dos más que es una cosa que antes no he comentado no es mala opción un calyx por lo menos más yo creo podríamos bajar incluso a 23 tierras porque tened en cuenta que esto son llanuras extras ¿vale? esta carta entonces entonces os digo yo metería voy a quitar cuatro tierras de aquí ¿de acuerdo? y como digo metería un calyx más ¿de acuerdo? para llevar dos nos faltan cuatro cartas metería un par de templos más de la abundancia llevar tres que tener un pasaje de leyenda tres y tres puede estar bien y faltan cuatro cartas ¿en cuántas tierras he dejado esto ahora mismo? en 19 vale me he quedado me he pasado quitando tierras algo de este estilo el mazo lleva mucho más color blanco que verde de hecho incluso no sé si merecería la pena quitar un bosque y meter una tenura más algo así ocho y cinco posiblemente yo lo dejaría así y lo probaría en un par de partidas más yo creo que ha estado bien la imagen que ha dado ha sido ha sido decente un mazo de control de encantamientos eso sí este mazo de control de encantamientos ¿cómo iría contra control de verdad? tienes bazas el oponente la base de este mazo yo creo que cada criatura que lleva es una criatura que puede ganar por sí misma por ejemplo el místico es más difícil que gane la alceide no puede ganar ella sola el místico podría llegar a ganar lo veo difícil pero podría pero la campeona setesana por sí misma sí tiene que tirar una ira para matar esto y te va a dar ventaja de cartas por el camino el arcón te gana por sí mismo totalmente y luego el sped te puede dar ese empujón para recuperar un planeswalker tuyo bueno es que solamente puede ser tuyo es de tu cementerio únicamente en eso es peor que el gran anciano nacido pero vamos aún así te digo me gusta me gusta la idea al final lo que voy a hacer es exportaros este último listado que yo creo que ya lo hemos dejado así un poquito más pulido lo voy a exportar lo voy a dejar aquí apuntadito y es el que os voy a poner en la descripción del vídeo un mazo súper interesante muchas gracias a Edwin Cordero por haberlo enviado la primera partida siento que no haya salido muy allá pero ya digo tampoco quiero que se hagan los vídeos súper mega largos estaba perdida sinceramente y la modificación creo que también tiene su gracia así que bueno pues como digo siempre espero que espero que el vídeo os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego